Muy buenas noches, compañeros. Un saludo hasta el estudio, amigos televidentes. Permítanme comentarles qué es lo que ha sucedido durante esta sesión plenaria en la tarde. Como ya lo mencionaban, compañeros, los diputados han estado discutiendo reformas a la ley del sistema de tarjetas de crédito. Estas buscan que, por ejemplo, no se realicen cobros cuando se hacen membresías a más de dos mil dólares. También suspender o prohibir la cancelación de una tarjeta de crédito sin previa autorización. Estas reformas fueron aprobadas en el Pleno con 79 votos a favor. Entre otro de los puntos que están pendientes en agenda es conocer quién será el próximo fiscal general de la República, ya que en enero finaliza el periodo del fiscal Rodolfo Delgado. Y es por eso que en estos momentos se están realizando los procedimientos para poder elegir a quién fungirá. En ese cargo, algunos diputados de oposición brindaron sus declaraciones ante este proceso. Veamos. Nosotros como fracción de Arena hemos decidido que no podemos votar por la reelección del actual fiscal general de la República. Hay cinco razones que hemos evaluado para no otorgar los votos en esta reelección. La primera es que el fiscal actual fue un fiscal impuesto sustituyendo a uno que fue quitado del cargo, que fue destituido del cargo sin el debido proceso legal y él aceptó sustituir a este fiscal. Como lo hemos señalado desde el inicio, es un proceso en el que no estaremos tampoco acompañando, así como no lo hemos hecho ninguna de las elecciones de segundo grado en este periodo legislativo. Vemos cómo a pesar de tratarse de uno de los espacios de una gran relevancia por el rol constitucional que tiene la Fiscalía General de la República, solo participaron siete profesionales, que obviamente es una señal clara donde no existe confianza en el proceso de selección que realiza esta Asamblea Legislativa con su mayoría a través de nuevas ideas y sus aliados, por lo que ya vimos en los otros procesos de elección. Y a eso se le suma que está dentro de los que participan en el proceso el fiscal impuesto por nuevas ideas desde el primero de mayo, que no habría, digamos, de extrañarse, que no habría que extrañarse si es que solo lo van a ratificar nuevamente en el cargo. Al proceso al que se refería el diputado René Portillo Cuadra es cuando los candidatos presentan sus atestados a la Asamblea Legislativa para conocer y analizar cuáles son sus capacidades, luego pasar al pleno para que se conozcan cuáles han sido los candidatos y posteriormente pasar a la comisión política, ahí es donde se realizan las entrevistas y se conoce más acerca de los candidatos. En estos momentos el último proceso es la votación nominal y pública que se realiza en el pleno y que nosotros estamos esperando en estos instantes que proceda. Hasta aquí la información, compañeros. Más adelante les daremos la información de quién fungirá como Fiscal General de la República el próximo año.